¿Dónde está Dulce? ¿Estás buscando a mí? ¡Ah! ¿Cuál es ese género que te fascina bailar? Que dices tú, esto es pan comido para mí. Yo soy nacido en Estados Unidos, en Colorado, pero criado en Venezuela. Venezuela está en el Caribe y, por supuesto, la salsa. No piensen mal, ¿eh? No, no. Este señor que acaban de ver conmigo es el coreógrafo, ha bailado con todos los hombres de este espectáculo. Mira, Carlos, Arabia ya te tiene miedo. Todo baila con quebradita. ¡Quebra todo! ¡Quebradita! ¡Reguetón! Dale, dale, Mir, que te van a ganar. ¡Reguetón, Carlos! ¡No quebradita! ¡Cumbia! ¡Carlos, eso es quebradita! Pues quebra todo. Ella dice que no baila, pero sí baila. Mira, en español, castellano, venezolano, yo digo, ella tiene un no sé qué. Que no sé qué es. Yo tampoco es un no sé qué es. Yo sí, porque te vi bailando. ¿Lo descubrimos? ¿Lo descubrimos? Pronto, por favor. Por favor. No. 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 No.